Las cosas que hacemos a diario, por muy simple que parezcan, siempre requieren de algún esfuerzo físico o simplemente son muy fastidiosas. Es por eso que hoy te mostraré 8 sencillos trucos que harán tu vida más fácil. Comencemos. Si eres de las personas que no pueden dormir por las noches y al día siguiente pareces un zombie, este truco será muy bueno para ti. Normalmente todos usamos nuestra computadora o celular justo antes de ir a la cama, lo cual es un grave error, ya que al usar estos aparatos justo antes de acostarnos, hace que nuestro cerebro permanezca activo e impide que puedas descansar por las noches. Así que si quieres dormir como todo un bebé, evita usar estos aparatos electrónicos por lo menos una o dos horas antes de ir a la cama. Si tiraste la caja donde venían los huevos y no estás seguro si han pasado su fecha de caducidad, una sencilla forma de saber si un huevo todavía está en buen estado es sumergiéndolo en un envase con agua. Si el huevo se hunde completamente es que está fresco. Si es que se eleva un poco verticalmente quiere decir que no está del todo fresco, pero todavía puede ser consumido sin ningún problema. Pero si el huevo flota en la superficie significa que es hora de tirarlo a la basura, pues si lo comes podrías enfermarte del estómago. Si por algún motivo tienes la mala suerte de que tu celular se caiga y se moje completamente, pues en ese caso tienes que sacarlo inmediatamente y verificar si es que sigue prendido o se ha apagado. Si es que está encendido, apágalo, no intentes hacer nada más. Y si se apagó, no intentes prenderlo, déjalo así y sácale el chip. Sería genial también sacarle la batería, así que si tu smartphone lo permite, hazlo. En un recipiente de vidrio plástico, pon arroz crudo y sumerge tu smartphone completamente por aproximadamente unas 24 horas. La explicación lógica a esto es que el arroz posee partículas hidroscópicas que tienen la capacidad de absorber la humedad. Así que después de hacer esto, es muy posible que tu celular reviva otra vez. Si tienes problemas para abrir un candado, bien sea porque se estropeó o porque perdiste las llaves, pues este truco será de mucha ayuda para ti. Solo tienes que tomar dos llaves inglesas, una más grande que otra, con una diferencia aproximada de 4 milímetros. Luego procederás a juntar las dos llaves y meterlas en el candado del siguiente modo. Para terminar, solo espalancas hacia adentro y listo. Verás como el candado cede ante la fuerza que ejerzas. Si tú eres de las personas que no le gusta el centro de una manzana e intentas sacarlo con un cuchillo pero resulta más complicado de lo que parece, pues aquí te tengo un pequeño truco que tan solo puedes hacer con una jeringa. Para ello tendrás que cortar la punta de una jeringa y revisar los bordes que no queden rastros de plásticos en ella. Ahora tan solo tendrás que introducir la jeringa a la manzana y girarla para extraer el centro. ¡Y listo! Ahora podrás comer tu manzana sin dejar nada. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes una batería buena pero te falta la otra y no quieres gastar comprando otras baterías nuevas? Bueno, aquí es donde puedes engañar a la tecnología al usar una batería en vez de dos. Lo único que tienes que hacer es colocar la batería nueva en tu dispositivo y en el espacio sobrante colocar un tornillo o algún objeto metálico que sea del mismo tamaño. ¿Te ha pasado alguna vez que has querido hacer algún postre pero resulta que es muy estresante al tener que batir los ingredientes si es que no tienes una batidora en casa? Pues si es que no quieres gastar tu preciado dinero en comprar una, puedes hacerla tú mismo. Necesitarás un motor eléctrico pequeño, podría ser de un carro eléctrico de juguete, una batería de 9 voltios y una cubierta para la batería, un interruptor pequeño, alambre grueso, dos palitos de chupete, un lapicero y cinta aislante. Primero coge el alambre y dóblalos de tal manera como se muestra en el video. Con la punta del lapicero une las puntas de los alambres y pégalos con un poco de silicona. Por otro lado coloca la batería con su cubierta y pega el interruptor y el motor a la batería. Coge los palitos de chupete y con la cinta aislante pégalos a la batería y al motor. Luego conecte los cables de la cubierta de la batería con el interruptor. Por último coloca un tubo de tinta de lapicero en el motor y únelos con el alambre que doblamos anteriormente. Y listo, ahora podrás tener tu propia batidora casera para preparar esos ricos postres. Y por último veremos un truco que ya es conocido pero no muchos lo conocen. ¿Alguna vez no se te ha ocurrido jugarle una broma a tus amigos, haciéndole creer que la chica que te rechazaba por fin te dijo que sí? O tan solo editar algún texto o imagen de una página web que no te agrade. Pues con este simple truco podrás entrar al código fuente de la página y cambiar así lo que no te agrade para engañar a alguien. Con tan solo presionando la tecla F12 y haciendo clic aquí, podrás editar el texto o imagen que tú quieras, sin necesidad de recurrir a un editor de imagen. Pues al tan solo seleccionar la parte de que tú quieras, el inspector de código te llevará a esa parte del código fuente y tan solo te quedaría editarlo por lo que tú quieras. Y pues al editar del mismo código fuente de la página, el texto que has editado parecerá como si fuera parte de ella. Cabe recalcar que cuando actualices la página, ésta volverá a ser como antes, así que ten mucho cuidado con ellos si quieres engañar a alguien. Y bueno, llegamos al final del video. Quisiera mandar un saludo para Alex Ramírez Cruz, otro saludo para Robert Duran Saucedo, un fuerte saludo para Dren Bolaños y finalmente un gran abrazo y un gran saludo para Carolina Andrea Caicedo. Y ya sabes, si tú quieres salir saludado en el próximo video, lo único que tienes que hacer es darle me gusta a mi página de Facebook y compartir el video. Y bueno, eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!